Esta mañana la ciudad de Quibiscayn celebró el desfile patriótico del 4 de julio también, un evento que además de estimular el espíritu de patriotismo, ofrece una sana diversión para toda la familia. Nuestra colega Clarines Moncada tiene el reportaje. En un día soleado perfecto para estas festividades, muchos de ellos están orgullosos de celebrar esta fecha en su segunda patria. Realmente es una gran alegría para nosotros los hispanos estar en un país que puede celebrar el 4 de julio de su día de la independencia con toda la seguridad que le ofrece el gobierno americano, con todas las garantías que lamentablemente nuestro gobierno no le ha ofrecido y le ha fallado al pueblo colombiano. Así que me siento muy feliz de estar en este país celebrando un día tan importante como la fiesta de la independencia. Nos vienen a recoger unos amigos ahí en el bot y todo, así que la va a pasar de lo más bien. Y el 4 de julio definitivamente este año ha sido bastante diferente después de los ataques del 11 de septiembre. Este año tiene aún más significado. Aquí me encuentro con esta linda que está celebrando junto conmigo. Desde aquí Biscayne, yo soy Clarines Moncada para su Noticiero 51.